Soy pobre y no pude alquilar un picadero para ligar Y cuando alguna me quiero cepillar, que en mi coche me tengo que apañar Que difícil es hacer el amor, que no sienta bien, que no sienta bien Que difícil es hacer el amor, que no sienta bien, que no sienta bien Oye, el asiento no se enhecha, su atrás y la postura se levanta al puente y te dificulta Con tu pierna aquí yo la pondré allá, tendremos que abrir la puerta de atrás El volante me vuelve a fastidiar y ese no es el vino que debes tocar Cuando sea rico voy a comprar un autobús para buscar Y cuando alguna me quiero cepillar, que en mi coche me tengo que apañar Que difícil es hacer el amor, que no sienta bien, que no sienta bien, que no sienta bien Ay, 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 ay ¡Ahí estamos! ¡Qué difícil es hacer el amor en un chingamín! ¡Qué difícil es hacer el amor en un chingamín! ¡Venga, vamos a dar a vosotros la unión que va! ¡Qué difícil es hacer el amor en un chingamín! ¡En un chingamín! ¡En un chingamín! ¡Qué difícil es hacer el amor en un chingamín! ¡En un chingamín! ¡En un chingamín! ¡Venga, vamos a dar a vosotros la unión que va! ¡Qué difícil es hacer el amor en un chingamín! ¡En un chingamín! ¡In un chingamín! ¡Ahí está! ¡Qué difícil es hacer un chingamín! ¡Has otro! ¡En un chingamín!